No, sigue estando con nosotros acá, va a seguir estando con nosotros, va a estar la temporada con nosotros y lo único que estamos esperando es que se recupere Puyol y después estamos todo el plantel que ha comenzado la temporada. El equipo ha tenido buenas asociaciones en diferentes lugares, creo que obviamente la de Leo con Neymar es la más esperada, la que más llama la atención, creo que se han encontrado muy bien en diversos momentos de ese primer tiempo.